Pero bueno, señores, seguimos con la información que a usted le interesa. Yo no sé, ponme un video ahí de Farideh. Farideh, quiero pedirte que lo cosmético no interceda con tus resultados. Y paso a explicar por qué. El porqué de la cosa. El porqué de esto. El problema de esto aquí, Farideh, es que Interior y Policía está en un edificio que hizo Trujillo. No, Balaguer, Balaguer. ¿Fue Balaguer que lo hizo? Se construyó, sí. ¿Qué hizo Balaguer? El famoso guacal. Lo que es el guacalito. Sí. Ahora, Farideh, quiere de qué? Mudar. Interior y Policía. Farideh, me voy a encojonar contigo. Ese es el maldito problema que tenemos la seguridad. Coño, no me hagas eso, Farideh. Farideh, yo te estoy defendiendo a uña y diente porque entiendo que tú con buenos asesores Puedes hacer un buen trabajo. Tú puedes hacer un buen trabajo, Farideh. Y Farideh, la primera vaina que Farideh hace, que voy a cambiar el Ministerio de Interior y Policía de Oficina. Ese es el maldito problema, Farideh. Tú vas a decir, a mi novedad, tiene un local para alquilarlo. Cuando viene a ver eso. Yo cuando viene a ver eso. Claro, porque este país es todo el negocio. Así porque, acuérdate qué cosa, tenía una vaina alquilar. ¡Coño, sí! ¡Bingo! ¿Tú te acuerdas un lío que tenía este señor con el alquiler de una vaina ahí, de Interior y Policía? ¡Chubacque! ¡Chubacque! Tú tienes razón, mano. Entonces, Farideh, ese es el maldito problema. Con eso que tú vas a resolver el problema de la inseguridad. Tú que eres la cabeza, tanto de la Policía Nacional de Materia de Seguridad, en nuestro país. ¡Coño, no me haga eso, mi hermana! No, 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 no me haga ponerme del otro lado de lo que están acabando contigo y no te dan una oportunidad de que tú vas a hacer un buen trabajo. Pero, ¿y cómo tú sales con ese maldito disparate? ¡Eso es el maldito problema! Es una baja basada, como dice. ¡Coño, pero no, hombre, no, hombre! Es que tú lo primero tienes que... ¡Claudia! Ella me tiene que venir y mire, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a ejecutar este plan. ¡Qué hablo, Farideh, hombre! No me desarme así, ya no... Pero, ¿cómo tú? Vamos a ver, señor, que yo Farideh que ya va acá... No, hombre, no, hombre, no, hombre. Es increíble esto. Es un edificio bastante añejo y desde el punto de vista de las instalaciones, pues, todos los que trabajan allí pueden mejorar sus condiciones en las oficinas en las que se desempeñan. Entonces, tenemos el proyecto, el traslado del mismo. Es un edificio bastante antiguo que va a implicar una cierta mejora con el traslado que hagamos. Será mejor. En la actualidad, las oficinas... Usted me está entendiendo esto, pero ¿cómo, Farideh, tú me haces eso, Farideh? Coño, yo estoy apostando a ti, Farideh, te estoy dando un año... Mucha gente está apostando a ella, mucha gente. Y el primer decreto que tú decretas es que tú vas a cambiar, porque el problema es por los malditas oficinas y para que lo... Pero, ¿de dónde te sale esa maldita idea, coño? Una cosa no tiene nada, otra... No, hombre, señores, no, hombre, no, hombre, Dios mío. Tú lo que tienes que decir... Farideh, de por Dios. Claudia, mire, vamos a hacer esto, en tal zona, vamos a hacer aquello, para mejorar la seguridad en tal zona. Vamos a poner tantas cargas en tal lado, coño, pero si no... Mira, Farideh, no me hagas sentir que tú estás asustada con el cargo. Con eso que tú acabas de decir, no me hagas sentir que tú estás asustada por el cargo que te dieron. Para que tienes miedo. Mi hija, de por Dios, búscate varios asesores, tanto internacionales como locales. La primera medida, si fuera yo la ministra de Interior y Policía, mando a buscar, siendo delincuente, y lo meto ahí en la plazoleta, y le leo, tú sabes que es su cartilla. Su padre es hírico. Hermano, usted tiene dos malditas fichas aquí. A las tres le voy a mandar la caja y la flora a su mamá. Claudia, ahora que tú hablas de eso, yo recuerdo que Pedro Jesús Candeliel, que soy un admirador del yo, agarró, porque yo tengo un amigo de San Juan, que era de ese equipo, creó un equipo, que le decían el equipo Cobra. Hicieron un levantamiento, una auditoría por sector, por barrio, por barrio caliente, y todo el delincuente que tenía más de seis fichas, para afuera, para abajo le dieron. Por eso era que los delincuentes estaban, mira, la gente se sentía seguro en la calle cuando Candeliel, porque los delincuentes que Candeliel lo tuvo a raya. Oye, familia, aquí todo está escrito, señores, hay un mapeo de la delincuencia. Lo primero que tú vas a pedir, tráigame el mapeo de la delincuencia, dónde son los barrios que hay que... Que Tengue empezó bien y después cogió miedo, no sé qué pasó Tengue, empezó bien. Vamos a entrar a esos barrios, a esos barrios, donde la delincuencia, los robos, los atracos y los asesinatos son... Está mapeado, familia. Claro. Aquí está todo mapeado, aquí hay, con simple tecnología, que eso le está diciendo yo a Guido Gómez Mazara, que tiene un proyecto para los destacamentos, instalarle los Wi-Fi. Wi-Fi. ¿Li Wi-Fi? Sí, eso mismo. Y arreglar los destacamentos, es el trabajo que va a comenzar Guido Gómez Mazara, y ahí mismito yo le sumé que él debe, remotamente, las instituciones del Estado deben de estar sincronizadas y conectadas, porque no lo están. Entonces, si yo... Usted hizo un análisis de que Policía y Procuraduría no estaban sincronizadas. No estaban sincronizadas con ninguna institución, Interior y Policía. Policía Nacional, Procuraduría. ¿Tú sabes por qué hay que se darme el lío con este general, con el general Brown Pérez? Porque el archivo general de la nación en materia de investigación es el cerebro, está en la Policía Nacional. Cuando crean la Procuraduría como oficina, no está enlazada. Y yo le expliqué por qué. Entonces, todo eso le expliqué yo a Guido, que hay que hacer eso. Entonces, tú, mi querida Faride, que te estamos dando la oportunidad, empápate de eso, que es todo el sentido común, familia. Lógica el sentido común. El sentido común que es el menos común de los sentidos. Pero yo siento que ella me demostró que es lo que tiene miedo del cargo. Se ve como una persona común. Una vez dijo una persona, oye, familia, no, pero yo no soy esto. Pero sacó la cartera y dijo, pero yo tengo esto, lo cualto. Pero, búscate buenos asesores, mi hija, búscatelo. Que hay dinero para eso. Que hay dinero para eso, para que tú quedes bien. Y dinero para eso. Para que no esté como una loquita vieja. Pon el video para que usted le vea. Mírale el semblante a ella. Está tan nerviosa. Te entiendo. Mírala, mírala, mírala. Entonces, no haga pensar que el cargo te va a quedar demasiado grande, Faride. ¿Cómo tú sales con esa mierda? Ese es el problema aquí mío. No le dé la razón a tus enemigos, Faride. No se la dé, por Dios. ¿Tan pronto? Coño, Dios mío, Faride. Dios mío, Faride. Mira, está más bonita. Se ve está blanca ahora. Ajá, porque ahora tú sabes que tiene seguridad, tiene vaina. Tiene un grupo de lambones y vaina y todo eso. Entonces, Faride, mi hija. Primero lo primero. Mándete a buscar el mapeo. Apréndetelo. Conócelo varios. Conócelo bien. Bien, búscate. Yo, como te dije, la idea. Llama a todo el mundo que tenga una maldita ficha. Y reúnete con ellos en la plazoleta. El que vuelve vaina y le mande una carta a la mamá. Señora, si su hijo vuelve y comete otra vaina, chirín, chirán. Le vamos a dar para abajo. Claro. Y no hay intercambio de disparos. Le vamos a dar como es. La frase que dijo Vladimir Putin con los delincuentes. Yo me encargo de mandárselo al señor. El señor que lo juzgue allá. Exactamente. Porque aquí no estamos para eso. Entonces, Faride, mándate a buscar. Tú tienes toda la oportunidad de hacer la diferencia. De callarle la boca a todo el que te atacó. Pero con esta primera, con este disparate. Porque parece que es el moldito problema. Entonces, tú haces igual que un jefe del ejército. Que inauguró una sala de estar cuando se iba. Coño, güey. A charlatán. Con mi madre, familia. Una sala de estar y la puso a nombre de mi compadre, la avispa. El general avispa. La avispa. Que debe tener como 100 años mi compadre. Mi compadre lo amo, general avispa. Un tolete de militar. Ese hombre, hace mucho dicen que general avispa. La avispa. La avispa, ay, mi amor. Pero en el tiempo de Baragel, ay, mi hermano. Como dice Andrés, el teniente de la policía. Ese tipo ronca. Así que dice a los militar que mete mano. Entonces, Faride, que al final de esto, tu resultado no sea que tú cambiaste la oficina de interior. Claro.